La mañana del 10 de julio, el funcionario público fue asesinado. Luego de 19 días del hecho violento, la Fiscalía cuenta con nuevas evidencias para descubrir al autor material del crimen. Bien, con respecto a ello, tenemos ya hipótesis, que esas hipótesis tienen que ser debidamente comprobables. La hipótesis que se maneja, la orden para asesinar al fiscal, habría salido de la penitenciaría. Ante esto, se intervinieron los dos teléfonos de la víctima, se han cotejado mensajes y llamadas para determinar a los responsables. Se realizó un allanamiento en la cárcel. Ahí se incautaron 17 teléfonos celulares de varios reos. Es verdad que se hizo un allanamiento. Es verdad que se encontraron celulares, se incautaron celulares al interior de la penitenciaría. Entre los teléfonos de los reclusos, estaría el principal sospechoso de la muerte del servidor público. Eso se pidió autorización a un señor juez para que disponga la autorización de la exploración y extracción de la información. Y de esos resultados, la fiscalía verá los caminos a seguir. El fiscal Carlos Carolis se dirigía a su oficina. En el intercambiador de la vía perimetral con la vía Adaule, fue interceptado por los criminales. Lo bloquearon y le propinaron 12 balazos. 10 de los proyectiles ingresaron por el parabrisa. Luego de realizarle la autopsia, los agentes confirmaron que el cuerpo recibió solo dos impactos, uno en el ojo derecho y otro en la espalda. Es un arma automática, calibre 9 milímetros. Al menos podrían haber participado unas tres personas. En el caso, la policía descartó el robo, porque a Carolis no se le llevaron nada. Los matones fueron directos a cometer el objetivo. Tiene que ver con violencia criminal. Por este suceso, aún no hay detenidos. Las autoridades han tomado acciones. De los 185 fiscales de la provincia del Guayas, tres cuentan con resguardo policial. Los funcionarios manejan casos considerados de alto riesgo. Somos unos ciudadanos más que también queremos una seguridad ciudadana. Inclusive ciertos fiscales han sido ingresados al sistema de protección de víctimas y testigos por las amenazas que reciben. En muchas ocasiones no hay una amenaza directa, pero sí hay una amenaza intimidante por parte de los familiares. Paul Tutibén, 24 Horas. Gracias. 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 Gracias.